Ya Vamos a intentar hacer una speedrun de esta madre Episodio número 3 De la campaña de jugar a de arco Ok ¡Suscríbete! 6, 4, 5, 6 Entonces aquí yo lo que tengo que hacer es destruir 3 castillos Y llegar lo más rápidamente posible El campamento de oro de los ingleses Sí, sí Imperativo de eso para negarle los longbowman Vamos a ver, quiero ver de tiro largo Yo no me acuerdo de la ruta Sí, estoy improvisando un poco Seguramente tengan que empezar esto de nuevo Como pronto Lo que sea por aquí Lo que yo tengo que hacer acá es Mandarlos a todos Pero Lo más importante son los jinetes Lo hackeo Lo hackeo Lo hackeo Lo hackeo Esto es bien relativo. Y debería poder pegarle a este gol. No puedo pegarle. Entonces esto, yo tengo que llevarme, tengo que llevarme a los hackeros. Voy a llevarme a los caballos, le pongo a todo esto. No, no, no. No, no. No, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ch- aware! Y ahora Pul... y acá qué es lo que tengo que hacer no me acuerdo necesito necesito mandar a los aldeanos y necesito hacer un ariete bueno un taller de maquinaria serio igual para eso necesito por aquí debería haber un rojo bien que fue No me acuerdo No me acuerdo, estoy absolutamente perdido Como respecto a que lugar debería atacar Ahora mismo Estoy seguro Que Acá Acá Hay un castillo súper difícil Y este es el castillo que Yo tengo que destruir, así que Esto está en puro voy a andar Están mal posicionados, tienen que darse la vuelta Tienen que darse la vuelta para acá Sigo, sigo Más o menos por acá Más o menos por acá La primera vez que tengo que hacer el taller de maquinaria Se vio No, pero no me desunícito para salir Más o menos por acá Tira ¡Boláquen! ¡Bolírez! ¡Tú fré! ¡Fré! ¡Live! ¡Boláquen! ¡Fré! ¡Cert! ¡Oh, je! ¡Live! ¡Cert! y ahora tengo que hacer el perro de maquinaria asedio porque por acá hay un rojo también por acá hay un rojo un talento es de género Tengo oro insuficiente No me importa No me puedo, no me puedo agarrar Podría ser más o menos cuando se rompe el agua Estos que son muy lentos necesitan sí o sí Necesitan sí o sí subirse hasta el aire Y... Ya Ya ¡A la batalla! ¡Mira, ¿qué haces? ¡Feliz! ¡Mira, ¿qué haces? ¡Oh, ya, asmol! ¡Mira, ¡mira! ¡Mira, ¡tap! ¡Mira, ¿qué haces? ¡Oh, ya, ¿qué haces? ¡Mira, bonsoir! ¡Mira, asmol! ¡Mira, aquí comete un error! ¡Garrafal, bueno! ¡A ver, sí! ¡S Vivierix! ¡Mira! ¡Oh, ya! ¡Bonsoir! ¡Dá! ¡A la verdad! ¡Mira, etc! ¡Mira, etc! ¡Viva! ¡Oh, ya! ¡Que ya! ¡Se! ¡Fraig! ¡Que fe! ¡Que ya! ¡Viva! ¡Que fe! ¡Viva! ¡Fraig! ¡Apo! ¡Viva! ¡Mira! ¡Mira, te hogar! ¡Viva! ¡Ay tu madre! ¿Cómo tan pavo, por favor o no? Ah, creo que... ¡Ay tu madre! listener ris. ¡Ay tu madre! ¡Ay tu madre! No puedo, no puedo destruir este castillo, voy a dejarlo acá, no puedo destruirlo, tiene que ser más o menos simultáneo. Si lo destruyo, activo el agro de la otra CB y por tanto me destruyo. La ira, ataca! No puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Poliret! Muy bien. ¡Feliz! Poliret! ¡Feliz! ¡Feliz! Poliret! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!